Más de 2.000 personas asistieron a la presentación del cuadro verde de carabineros, actividad que se desarrolló en el estadio fiscal de Mulchen y que reunió a toda la familia. Acompañados de la banda instrumental de la escuela de suboficiales, los miembros del cuadro acrobático mostraron sus destrezas arriba de los cerca de 30 caballos que viajaron especialmente para presentarse ante el público de Mulchen. Los avesados jinetes realizaron distintas maniobras ante el asombro de los mulcheninos, quienes veían desde las graderías como en muchas ocasiones los miembros de este cuadro se arriesgaban para brindar un gran espectáculo. El escondido, el paracaidista, la pirámide, fueron algunas de las destrezas presentadas en Mulchen, donde también estuvo presente el humor, lo que estuvo a cargo de Pantaleón, un personaje que intentó hacer las mismas maniobras montado en un poni. En la ocasión también se entregaron reconocimientos por parte de la Municipalidad de Mulchen, tanto al cuadro verde como a la banda instrumental, con la gran presentación realizada en la comuna. Además, dos integrantes de este cuadro verde, que son oriundos de Mulchen, entregaron regalos a sus padres, quienes se mostraron muy emocionados. El subprefecto administrativo de la Prefectura Bio Bio Mayor, Oscar Muñoz, manifestó que el cuadro verde de carabineros tiene como objetivo entregar alegría a la comunidad, y cree que esto se logró en Mulchen. Carabineros Chile mantiene el cuadro verde, que es un órgano permanente, digamos, de la institución que viene hace mucho tiempo ya dando este tipo de alegría a la comunidad, y cada vez que es requerido por todas las comunidades que así lo estimen, van a estar presentes, digamos, para venir a hacer este deleite, que el alcalde también estratégicamente lo hizo con su comunidad, y creo que estuvo en base a las proyecciones que se habían hecho, porque la verdad que el marco público fue bastante bueno. Entonces, detrás de esto, como le digo, hay un trabajo permanente, diario, hay un profesionalismo ya en ello destacado, que por lo demás han llevado estos corceles afuera de nuestra frontera, han estado también haciendo estas demostraciones en países, en muchos países del Orbe, y la verdad que siempre he calificado de buena manera. Detrás de cada una de las acrobacias que ellos hacen, claro, hacen una demostración que muchas veces a la gente le puede parecer que es regosa, pero nada está con el factor de riesgo que pueda ello irrumpir en alguna situación que pueda ser accidental. En tanto, el alcalde Jorge Rivas se mostró contento por el gran marco de público que llegó hasta el Estadio Fiscal, lo cual motiva a seguir realizando actividades de este tipo. Además, agradeció a Carabineros de Chile por el nivel del espectáculo brindado, y a los funcionarios del municipio que lograron traer este evento a la comuna. Bueno, muy contento, la verdad, un tremendo marco de público. Agradecerle al subprefecto administrativo de la Prefectura de Bio Bio, mayor de Carabinero, agradecerle al capitán también, don Pablo Jiménez Dueña, de acá de la comuna de Mulchen, de la segunda comisaría, agradecerle a los carabineros del conjunto Cuadro Verde, a la orquesta instrumental también de Carabineros de Chile, a nuestra gente, a todas las familias que llegaron acá, porque llegaron en familia masivamente, un tremendo marco de público, yo impresionado, la verdad, y como bien lo decía, pareciera que Mulchen estuviera jugando una final, porque la cantidad de público que nos acompañó, la verdad, nos da también la motivación necesaria para seguir con este tipo de actividades. Agradecerle, como digo, al público, al personal municipal, aquí hay todo un trabajo detrás, la gente no se imagina desde cuándo venimos planificando esto, con nuestro equipo municipal. Por supuesto, mencionar a Jessica Benar también, que es la médico veterinaria de nuestra municipalidad, porque es una de las principales gestoras, lo conversamos en su oportunidad, junto al equipo municipal, ella, y por supuesto, esto ha dado un gran espectáculo y ha salido de buena forma, un buen término. Así que estamos muy felices y gracias una vez más a todos los carabineros que llegaron hasta Mulchen para mostrar este gran espectáculo. Además, el alcalde se mostró orgulloso por tener a dos mulcheninos dentro de este espectáculo y poder mostrar sus destrezas frente a sus padres, quienes estaban presenciando esta actividad en primera fila. Gracias.